¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope entrenando? ¿Cuál es la oportunidad de estar disponible a tope?